En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 26 días del mes de febrero del año 2015, siendo las 19 horas 20 minutos, yo, el escribano adscrito a cargo de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y el contador... Y el contador... El contador Aníbal Domingo Fernández, designado Jefe de Gabinete de Ministros, por decreto número 292 de fecha de hoy, a quien la señora Presidenta de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo a la señora Presidenta de la Nación y al señor Jefe de Gabinete de Ministros nombrado, quienes firman por ante mí, doy fe. La señora Presidenta de la Nación toma el juramento correspondiente. Contador, doctor Aníbal Domingo Fernández, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así lo lo hicierais, Dios le desea.